¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va a fluir? Va, bueno, yo interpreto al personaje de Rita, que es la mejor amiga de Vero. Y bueno, ella se encarga de ser como un grillito, de poder ayudar a su amiga, porque se entera de que tiene golpes en los brazos y en las manos, que sospechamos que es su novio Efraín. Y nos terminamos dando cuenta que su mamá era alcohólica. Entonces, por ahí va la historia, le ayudamos a que salga adelante y no se quede como estancada con su mamá sufriendo. Oye, mira nada más, entonces ya encontramos a la señorita Grillo. ¡Claro que sí! Oye, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué consejo les darías a todas esas niñas que te están viendo ahorita si sufren alguna situación parecida o similar a esta? Bueno, que lo hablen, que platiquen con alguien, no se lo pueden quedar, porque aparte ellos, ellas no lo pueden solucionar. Entonces sí, que vayan con alguien, lo platiquen y busquen una solución. ¿Y el alcoholismo? Bueno, que lo traten. Hay especialistas en el capítulo. Mi tío, Miguel, se encarga de ser como un especialista y ayudar a la mamá a que salga adelante después de lo del alcoholismo. Niñas, ya lo escucharon de boca propia. Mucho cuidado, llévense las cosas tranquilas, ¿verdad? Porque uno como joven, pues ya sabe, ¿no? Se quiere divertir, pero hay que divertirse siempre con conciencia. Y pues nada, invítalos a ver tu capítulo. Claro que sí, no se vayan a perder este increíble capítulo. Mañana será otro día en Como Dice el Dicho. ¿Por dónde? Por el canal de las estrellas. ¡Uh!